Años de carabobos. Esta semana que viene, el 28, se cumplen 200 años de la liberación de Maracaibo. De la liberación de Maracaibo. A mí me mandaron unos documentos bien interesantes. Para allá va la Asamblea Nacional, se van a hacer un conjunto de actos muy importantes. El Centro Nacional de Estudios Históricos, Simón Bolívar, dirigido por Pedro Calzadilla, me envió estos documentos. Yo quiero publicar estos documentos, señor General Jorge Márquez. Aquí los tengo. El primero, Maracaibo en la independencia, pronunciamiento del 28 de enero de 1821 por Idelfonso Finol. Constituyente, es constituyente en el 99, Idelfonso. Otro trabajo de Argenis Ortiz Malavé. Se titula, 28 de enero de 1821. Urdaneta encabeza la revolución de Maracaibo. Maracaibo, Maracaibo. Otro trabajo de Héctor Bencomo Barrios. Campaña de Maracaibo, 1821-1823. Los estuve leyendo, porque hay muchas de estas cosas que no conocemos, que sucedieron antes de Carabobo. Para poder explicarnos Carabobo, tenemos que saber qué sucedió. Desde el Tratado de Regularización de la Guerra y el Armisticio entre Morillo y Bolívar, hasta Maracaibo. Y luego rumbo a Carabobo. El papel vital que cumplió el general de las lealtades, el general bolivariano Rafael Urdaneta. Del Zulia para el mundo, el general Rafael Urdaneta. Trabajo verdaderamente importante. Por ahí vi la cuña, no sé si la tenemos, a tiro. Le pedí al doctor Pedro Calzadilla, al profesor Pedro Calzadilla, que hiciera un trabajo especial. Yo pido que le demos el mejor tratamiento en las televisoras públicas y privadas. Que le demos el mejor tratamiento en la difusión en redes sociales. Porque es un trabajo especial sobre el 28 de enero. Sobre la liberación de Maracaibo. Y sobre la incorporación de lo que hoy es el Zulia a la independencia de la patria grande. A la independencia de la patria grande, de la patria unida, de la patria bolivariana, la república, de la gran Colombia. La independencia, la independencia. A la derrota definitiva de las tropas españolas. Aquí está el Zulia, miren. Miren lo que escribe Iderfonso Finol. Dice Iderfonso Finol. Miremos en su integralidad el horizonte pasado de una Maracaibo puerto. Y pista en el tiempo que la navegación es el único transporte que había en Panantons. Rememoremos que por esa condición natural de Maracaibo. Fue apetecida por el expansionismo mercantil que movió a las monarquías europeas a invadirnos. Contra esa dominación violenta lucharon los primeros maracaiberos. Los originarios añú con el cacico Nigales como símbolo de una centuria de lucha. 300 años después, como haciendo erupción el dormido volcán de las revoluciones, nuevas generaciones de patriotas se levantan contra el colonialismo español. Y así desarrolla todo el relato. Lo voy a compartir en mis redes sociales para el estudio de ustedes. Profesores de historia, maestros de historia, maestras de historia, para el estudio de ustedes. Estudiantes universitarios de los liceos, de las escuelas, de los colegios. Para el estudio de los jefes y jefas del CLAP, del partido, de las comunas, de los consejos comunales. Porque estudiemos, aprovechemos estos 200 años de carabobo para conocer más a profundidad nuestra historia y traerla como fuerza revolucionaria. Vamos a ver, vamos a ver el llamado a este programa tan importante que yo llamo lo difundamos al máximo. Adelante, video. El 28 de enero de 1821, la provincia de Maracaibo se suma a la República de Colombia. Este acontecimiento va a tener significativas consecuencias en el desarrollo histórico del momento. En el bicentenario de este pronunciamiento de apoyo al proyecto bolivariano, recordamos al general Rafael Urdaneta y la gesta de un pueblo que iniciaba el camino a la gran victoria de Carabobo. Porque Urdaneta marcha coro y toma coro, libera coro, que tiene una importancia también estratégica. Y esa toma de coro genera unas operaciones y trastornizaciones que son vitales para Carabobo. Bastante historia hay aquí, con el historiador Pedro Calzadilla, este jueves a las 7 de la noche. Quédate a ver el canal de todos los venezolanos. El jueves 27, ¿verdad? Lunes, no, mentira, jueves 28. Jueves 28, tenemos que celebrar por todo lo alto la liberación de Maracaibo, la incorporación a la República Bolivariana, la República dirigida por Bolívar, la Gran Colombia. La gran república que nació como una potencia en el firmamento americano, la república revolucionaria, la república anticolonialista. Bueno, esa es la historia nuestra. Tantas cosas, nosotros somos raíz y fuerza de historia. Lo somos, lo somos. Y eso es lo que nos tiene aquí.